¿Cuál fue tu mirada del juego? En el primer tiempo y tener que venir de atrás hizo que estuviéramos apresurados y nuestro juego perdiera claridad y orden. ¿Sentís que el arbitraje influyó? En un momento estaba levantando obras, una falta técnica al banco de suplentes y el resultado ahí volvió a escaparse para Bahía. ¿Cómo lo viste? Yo prefiero no opinar de los árbitros. Mi opinión es que en la temporada cada equipo termina donde se merece. La temporada regular tiene 44 partidos, así que te puede tocar perder dos partidos por errores arbitrales, ganar dos y terminar donde corresponde. La verdad que nunca me ha tocado una liga de todas las que dirigí, terminar más arriba, más abajo por los árbitros. Más allá de que en el partido yo puedo tener una opinión y consultarla. Después cuando termina trato de ver qué tiene que hacer mi equipo mejor para seguir creciendo. ¿Siente mucho el equipo la falta de Ossimani en el armado? Días sí, días no. Cuando Alejandro Costa tiene un gran partido o también varios de sus compañeros, lo podemos simular por un partido. Cuando hay alguna de las dos situaciones, que el equipo no funcione bien o que Alejandro no esté bien y se quiere buscar un recurso más, no lo tenemos ese recurso. Pero la realidad es que no lo vamos a tener por los próximos cuatro partidos, así que mejor que nos enfoquemos en tratar de jugar bien como estamos. Al final del partido un abrazo con Pepe Sánchez. Recordó un poco esa imagen del Prolímpico. ¿Qué fue lo que se dijeron? No, no. No me gusta comentar las cosas que nos decimos porque es más bonito si está la complicidad de mantenerlo en privado. pero bueno, siempre son cosas que tienen algún significado. O en aquel caso del Prolímpico era recuperar una situación vivida muchísimos años atrás y en este caso de hoy fue un comentario del partido. Pero siempre tienen un significado. Sos un entrenador de mundo, has dirigido por muchísimos lados. ¿Qué te pareció el juego de pantallas LED que viste hoy en la cancha? Bien, me parece que la presentación de partido que tiene hoy Weber, de la línea para adentro, es destacadísima para nuestra liga y del nivel de la liga CB. Hablo de la línea para adentro, en lo que tiene que ver piso, iluminación, LED, presentación del partido y todo ese armado. Después el edificio, también le han hecho una mejora y un embellecimiento, pero tiene más que ver con nuestra competición. Me parece muy bien todo lo que están haciendo para poder convertir al partido en sí que en un espectáculo, más allá de que obviamente es un partido también, y de que estén haciendo una inversión en logística y estructura tan necesaria en estos tiempos. La última, ¿cómo sigue la historia ahora para obras sanitarias? Peñarol de Mar del Plata, en nuestra próxima parada, un partido muy importante porque estamos un punto arriba de ellos y tenemos que ir a jugar a su cancha, y vale el partido, vale la diferencia de goles, todo lo que pueda pasar ese día, domingo vale mucho en esta búsqueda que estamos tratando de quedar entre los tres primeros de la liga, cuanto más arriba mejor, así que es muy importante el próximo juego. Julio, muy amable y como siempre, gracias. Gracias a vos, hasta la próxima.